¡SUSCRIBETE! Quiere atropellar a toda la gente A todos los niños que le piden lados Y bueno, pues es un minijuego muy divertido Que les traigo el día de hoy Obviamente este mapa no está hecho por mí Hace mucho que yo no hago mapas en Halo Reach De hecho, he hecho muy pocos, yo creo Y bueno, pues más que nada Estamos aquí, pues Porque hace mucho que no subía videos Y es por eso de las fiestas, Navidad Año Nuevo, no manches Te tienen super, super, super ¿Cómo se llama? Ahora sí quieres super ocupado No te dejan hacer nada Son unos malditos Pero bueno, no importa Ya he vuelto con el canal Y pues, para desearles más que nada A los que no les desee Bueno, a casi la mayoría Pues, feliz Navidad atrasada Porque ya, pues, ya hace mucho tiempo Bueno, sí, atrasada Hace mucho tiempo que fue Navidad Así que, feliz Navidad A aquellos suscriptores que me siguen La verdad, muchas gracias Los quiero muchísimo Porque, pues Gracias a ustedes He seguido aquí La verdad, ya he pensado a veces En dejar el canal A pesar de todo Pero, pues, no importa Estamos aquí Y bueno, pues Es un Ahora sí que va a ser Es un nuevo año Y Pues, lo más chido Lo más chido de todo esto Es que, pues He conocido a muchas personas Ahora, pues Todos ustedes son muy diferentes A Ahora sí que En personalidad Todos son muy diferentes Eso es lo que Lo que me ha gustado He aprendido Algunas cosas con ustedes Otras así Para enseñarles Y todas esas cosas, ¿no? Aún así hemos Déjenme, puedo como ¿Cómo se llama? Ahora sí que como No disponible Ahora sí Si ustedes recuerdan Si me puedo como No disponible Significa que ustedes se unen Y, pues Estoy grabando, ¿no? Mientras esto pasa Pues Vamos a la siguiente partida Bueno Pues Más que nada ¿Qué les está diciendo? Ah, sí Que Que Gracias Porque los aprecio muchísimo Gracias a ustedes Hemos llegado A 400 suscriptores Y es súper pro, ¿no? Súper chido Porque, pues No lo sé Yo pensaba Yo pensaba Que iba a llegar a menos Tal vez a más No lo sé Pero la verdad La verdad Estoy ahorita conforme Y bueno, pues No sé Si Si me vaya ahora A tardar más Sin hacer videos Con eso de que Ya entro a la escuela De verdad Que Va a ser algo pesado Más que nada Porque En esa escuela Pues No sé La verdad Es de las peores escuelas A las que he ido Es como Las No sé Es da asco la escuela No No sé Por qué se llama escuela Si Los maestros están del nabo Las instalaciones están del nabo Todo está del nabo O sea No jodan Y eso que es una ingeniería No O sea Uno espera Así como profesores Esos que dicen Wow Matemáticas Y aquí te ponen en friega Y dices Wow No Qué pro Pero no La verdad Es una decepción A la mejor A la mejor A no muchos les pasa Pero pues A mí sí me pasó Yo la verdad Estoy muy decepcionado De De Esta universidad Donde estoy No les voy a decir Es la universidad Pero pues Creo que es algo obvio Donde voy Y bueno Pues más que nada Es porque Ya saben Escuelas públicas A pesar de todo Aunque sean escuelas públicas Pues uno dice Que Uno piensa que Van a ser probos O sea Uno espera otra cosa Pero pues no es así Es un asco La verdad Qué más les puedo decir Bueno Pues ya que pasamos El tema de la navidad Y todas esas cosas Vamos de una vez A El tema De 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 Oh Me toca hacer El heladero Déjenme Atropello a todos Ahora soy El heladero Del mal Perdón Por mi Voy a ser enfermera Se me escapó No No se crean Son unos malditos Pero ya atropellé a uno Es divertido hasta eso Hacer el heladero Porque no manches O sea Ah Dejen mi coche en paz ¿Qué quieren? No No les voy a dar ray Ahí van a empezar otra vez Con sus granadas Malditos A ver Muérense Muérense Está Vuelvan a morir No brinquen Solo les quiero dar amor Ah Malditos Me engañaron Bueno No importa Este Oh ¿Por qué brinca? No deben de brincar Deben de dejarse dar amor Solo les quiero dar un poco de helados Ahora sí que Helados Helados Su vida es imposible Sin helados Necesitan helados Para vivir Si no su vida No tendrá sentido Solo déjense dar a Helados Así ¿Cómo se llama? Pues ya saben Bueno Y pues ya Ahora sí Volviendo al tema Del año nuevo Perdón Porque me brinco Los temas tan random Es como de Estoy hablando de una cosa Y a los random Ya estoy hablando de otra Pero pues ha sido mi forma de ser No Bueno No Ya valió madres esto No Bueno Sí Siempre sigo Sí Siempre brinco De un tema al otro Pero pues Es más que nada Porque Porque a veces me aburre De un tema Y Y ya no sé Qué más decir Y entonces digo Pues empecemos otro nuevo No importa Aún así Pues Estoy muy contento De este año Espero que este año Sea mejor La verdad La verdad Te espero muchas cosas De este año Más que nada Espero que esta escuela No vuelva a fallar Ya ven Estuvo cerrada La maldita Pero pues a mí me gustó Porque les digo Estuve aprendiendo Muchísimas cosas Muchísimas cosas De esto De YouTube Como todo Todo lo que les dije ¿No? Animar Este Todo eso La verdad Me sirvió mucho Yo Yo pienso que sí Hasta estuve Aprendiendo piano Qué cosas tan raras De todas maneras Voy a seguir con mis cursos De piano Ya saben A veces soy creepy Pero pues así me gusta Este tipo El heladero Está borracho Pero no me importa Este Bueno Pues No sé Cuáles son sus propósitos De año nuevo Por ejemplo Pues los míos Son más que nada Lograr Ahora sí que mis metas Bueno Obviamente ¿No? Pero pues Por ejemplo A mí me gustaría muchísimo Diseñar un videojuego Uff No saben cuánto O sea Han sido como de mis mayores De mis mayores deseos ¿No? Así Sería bien chido Agarrar Y no sé Diseñar No sé Ay no sé Por ejemplo Es que Es que por eso me gustan Este tipo de juegos ¿No? Lo que es Minecraft Y Halo Son mis favoritos Por lo mismo Porque es como de Bitch Aquí tienes todos los materiales Oh lol ¿Por qué me morí? Bueno no importa Pero es como de Bitch Aquí tienes todos los materiales Ahora tú encárgate De hacer todo Encárgate de Construir Encárgate de De todo De todo Prácticamente Y eso es lo chido ¿No? Y bueno Pues Realmente voy a aprender A hacer Bueno Espero que sí Es que esa carrera Esta carrera Promete mucho Pero pues Promete mucho encierro A cambio de dinero ¿No? O sea es como de Quédate encerrado Por siempre Y Es más Cuando yo entre a la escuela Ustedes saben que Normalmente Esas escuelas Son como de Ay vamos a meterles Materias a lo estúpido Así que Metamos la ética Porque yo lo suave Y tú así como de Pero si son una ingeniería No importa Pero bueno Te meten en ética Y lo primero que te dice La maestra de ética Es Chicos Todos van a morir En su trabajo Y tú así como de Ay rayos Pero Ah Fue así como de Chicos Todos van a morir En su trabajo Pero pues No se preocupen Por eso Por eso Los encierran ahí Y no sé qué tanto Y es horrible ¿No? Bueno No sé qué ustedes piensen Pero La verdad Yo 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 Me he decepcionado Mucho de esa escuela Bueno Veamos Como yo ya estoy muerto Vamos a ver que Como trollea El señor de los helados A Tria y Volvaj Ahí va Tria y Volvaj ¿Cuánto a que lo matan? ¿Cuánto quieren apostar a que lo matan? Ja 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 Y lo mataron Ja 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 Va 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 ¿Quién sigue? ¿Quién es el más cercano? Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Mmm Ahí está Y pues sí ¿Quién va a ser su? Bueno ¿Quién va a ser su? Que diga ¿Qué va a ser su meta de este año? ¿Qué es lo que se van a proponer a llegar? Y Pues sí No Déjenme en los comentarios Porque pues Es un tema interesante A veces Yo por ejemplo Pues Recuperé a una amiga Una amiga muy Viejita La verdad Nos peleamos Algo rudo Si ya estuvo rudo A ver vamos a ver Cómo Cómo va este Dustin Brown Pero Sí Uy Y pues No sé O sea Me habló el mero día O sea ayer Prácticamente Y me dijo Oh qué onda ¿Cómo estás? Y estuve viendo tus videos Y lo básico de Oh pues Yo pensaba que no me Ya ni me buscabas ¿No? Pero pues Estuvo bien La verdad No sé Cómo vaya a cambiar Las cosas En este año Espero que vaya para bien LOL Este señor dulcedado Sí que está borracho No manches Vean Le afectó el año No Yo quiero conducir También de lado Como ese tipo No manches Qué pro Ya saben Próximamente Los coches Del futuro Van a manejarse De lado Porque Yolo Sua LOL Que atropelló Al 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 de la mejora Y bueno Pues ya nada más Quedan ellos Yo creo que esta vez Ese señor de los helados Iba a ganar Dejen veo Quién es Quién es Quién es Bueno pues Quién sea De todas maneras Va a ganar Ese señor de los helados Porque pues ya mató a todos Y de hecho ya ganó Lo logró XD Bueno Vamos a la siguiente partida A ver cómo nos va Y pues sí Ustedes comieron uvas O O O se atragantaron Toda la acera Como las gordas que son No se crean Pero pues sí Comimos muchísimo En este año nuevo Bueno esta fiesta Del año nuevo Porque pues Yo la verdad Yo la verdad No puedo Me pusieron brackets Y Duelen un poco Son incómodos De hecho Y Y Son bien horribles LOL Ah que fácil Partida Ese señor de los helados Se suicida Nada más así Porque sí Bueno Pues sí Me pusieron brackets Y pues es difícil Morder Y todas esas cosas Entonces Fue como de Navidad No no puedes comer nada Porque brackets Y año nuevo No pues menos Pero no importa De todas maneras Es Es pasarla chido ¿No? Yo la verdad Aunque esta navidad Estuvo lloviendo aquí No manches O sea Jamás me hubiera tocado Una navidad Así Estuviera lloviendo Y llueve Y llueve O sea Todo el día estuvo lloviendo Fue como de No manches Que va a ser la peor navidad Que existe O a que va ¿No? Y Y bueno Pues dije Bueno va a ser una de las peores navidades Pero Pero pues no La verdad No a pesar de todo Me la pasé muy bien Yo cuando menos sentí Se acabó Y Y estuvo chido Estuvo chido Ya saben Vienen Vienen aquellos familiares lejanos Y te vienen a decir ¡Ah! ¿Cómo estás? Y ya saben Cómo son de locos Esos familiares Que Que te dicen así como ¡Ah! Te extraño mucho Pero si lo vengo una vez al año Y así ¿Y qué más? Pues estuve con Mis primas Mis primos Ya saben Todos ellos Y Pues Nada ¿Ustedes qué tal ¿Qué tal se la pasaron? Ya sé que le he repetido Esta pregunta muchas veces Pero es que a veces No comentan No dicen nada Y piensan que yo Yo soy adivino Pero no No puedo hacer nada de eso ¿Por qué me matan Cada rato? Perdón Es que Son un asco Por estar Por estar buscando Un tema de cómo hablarles Me matan ¡Lol! Ya mataron al Al moradito ¡Corre señor de los helados! El señor morado De atrás te quiere matar Te quiere dar una paliza Deberías de atropellarlo ¡Lol! Bien hecho señor de los helados Lo atropellaste Me encanta darles un ride Con este Con este Con este coche Me encanta cuando Hacen eso Excepto cuando me lo aplican A mí ¿No? Porque es molesto Para los que no sepan Que es dar Dar un ride Significa dar Por ejemplo Un aventur Podría ser Ehm Ese tipo de cosas ¿No? Y Volvió a ganar Ese señor No todavía no Queda un minuto No y Ya llegó el señor moradín Ahí viene el persigui No Él lo va a intentar Atropellar Pero si no lo atropella Ya lo atropelló No manches Estos señores morados Son un asco No sirven para nada Vean todos los muertos Que ya hay No manches Y Este señor de los helados Es Es un perro Ya 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 No manches Ya mató otro morado Ya ya le toca Ya le toca muerte A este señor Ya ya está Aleluya Bueno Pues vamos con la última partida De este Del señor de los helados Y Pues más que nada Ya para despedirme Y bueno Neta Que Muchas gracias amigos Muchas gracias Ehm Que más les puedo decir Es que muchas gracias No manches Me gustó Me gustó esto de YouTube Espero no dejarlo La verdad Pero pues eso ya depende De De la maldita escuela Del mal A lo mejor me cambio de escuela Porque pues Es que es un asco No importa De todas maneras Pues Yo Yo Me voy a tardar A veces un poco En subir videos Ténganme paciencia De verdad De verdad De verdad Porque Porque A mi A mi si me gustaría Subir un video Diario Si estaría chido Y tal Y esas cosas Pero pues a veces No puedo No me dan tiempo No me dejan Mi libertad Son unos malditos Pero no importa Este Pues Bueno Vamos a ver Si llego allá Maldito Ya ven que luego Cuando les echan Las granadas Explotan cerca de ti Y LOL Ya se quedó atrapado Ya no se va a poder salir Nunca De jamás de ahí Ya no va a poder Entrar al coche No va a poder Entrar al coche Y todo el mundo No dejan de echarle Granadas Porque Porque así Si va a poder entrar No va a poder entrar Ya Vamos Señorcitos Subanse No Entró No No me mates No me mates Mátalo Señor morado Ahí está Bueno Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos hasta Hasta el próximo año Bueno Este año Nos vemos hasta el siguiente video Y Bueno Pues Au revoir No 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 ¡Suscríbete al canal!